Alex García será uno de los actores más destacados del Festival de Málaga y mientras esperamos ese momento de la alfombra roja el gran evento inaugura un nuevo año con un cóctel por todo lo alto que contó con un gran número de rostros conocidos del mundo del cine El actor presentará dos películas, La punta de Liceberg y Guernica Yo tengo la suerte de presentar dos películas La punta de Liceberg además es muy especial porque es un autor canario, es un director canario Maribel Verdu la protagoniza, está también Fernando Cayo digo personas que conozco personalmente con las que he hecho incluso otros trabajos, teatro Es especial también porque según Alex habla sobre los peores riesgos del capitalismo llevado al extremo Esto ocurrió en Francia, está basado en hechos reales pero aquí hablamos de una empresa española en la que probablemente ocurrirá lo que cuenta la película y cuando te metes en ese mundo dices madre mía, esto es lo que somos esto es a donde nos lleva el bendito capitalismo porque vaya todo el mundo a ver la punta de Liceberg y le dé una vueltita a eso Pero tanto trabajo de promoción no le impide sacar tiempo para estar con los suyos especialmente con su chica Verónica Echegui Sí, claro, para mi gente siempre encuentro tiempo Aunque cuando se le pregunta por su relación Siempre muy bien, gracias Alex y Verónica están disfrutando de la segunda oportunidad que han dado su romance No, gracias. ¡Gracias! 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 lying